¿Te gusta mi nueva alfombra? Sí, está bastante chula ¿Qué ha sido de eso Joel? Es mi nuevo contador, cada vez que alguien le da like a este vídeo hace un sonidito de Ding ¿Ves? Alguien ya le dio like ¡Hala! ¡Pero suena mucho! ¡Sí! ¡Mucha gente le está dando like! ¿Qué has dicho? ¡No te escucho con tanto Ding! ¿Qué dijiste? ¡El Ding no me deja oírte! ¡Al fin! ¡Uf! ¡Tranquilidad! ¡Qué habitación tan fea, Clemente! No, porque mira, tengo ese nuevo reloj ¡Hala! Eh, Clemente, ¿tu reloj acaba de decir hola? Es que mi nuevo reloj dice hola cada vez que alguien se suscribe ¡Dios, qué chulo! ¡Está empezando a suscribir mucha gente! ¿Seguro que podrás dormir hoy? Sí, sí, tranquilo, Joel ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Aaaaaa!